feminicidio que tenemos en el departamento de Parija. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado que hemos venido realizando con la policía, que en un tiempo récord hemos podido aproponer al feminicida que ahora se encuentra ya prendido, que se presentó la imputación formal por el delito de feminicidio estipulado en el Código Penal. En horas del día de hoy, la juez señale la hora para que se lleve la audiencia de medidas cautelares. Lamentablemente, la víctima deja a una pequeña, a un adolescente de 14 años en morfandad. Se tomó también ya la declaración en Cámara Gésel de la misma, ya que ella es un importante testigo dentro de esta investigación. Se han realizado también la autopsia medílico legal de la víctima, la cual determina cuál sería la causa de la muerte, que sería anoxia cerebral, comprensión cervical externa y asfixia por estrangulamiento. Que responde al nombre de María Gutiérrez Galeán, de 34 años de edad, y el imputado Bernardo Ortega Marás, de 35 años de edad. Nosotros, como Ministerio Público, dentro de la audiencia de medidas cautelares, vamos a solicitar la detención preventiva y vamos a continuar con las investigaciones para que se le dé la máxima pena que establece nuestra legislación en este tipo de delitos que es el de 30 años.